Paulina Rubio es destrozada en redes por foto mal editada Paulina Rubio entró en controversia después de subir una foto en Instagram, entró en controversia, puesto que esta lucía un traje de baño en donde se veía su figura. El tiempo en pasar no fue mucho cuando sus seguidores evidenciaron el truco de la chica dorada para ver si así. Se derritió el tubo de tanto estrechar la cintura, comentaron en la imagen, se nota claramente en la imagen que la estructura metálica que debería estar derecha se dobla a la altura de la cintura de Paulina Rubio, como parte de una clara edición. La fotografía claramente alterada recorrió todos los rincones del Twitter, en donde también surgieron comentarios relacionados al hecho, que más que burlarse por la figura de la Paul, se burlaron de la forma en que ésta lo había hecho, sin fijarse en los detalles de su fotografía. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.